Bueno, estamos con el Presidente del Consejo, el Doctor José Luis Murino. Doctor, muy buen día. Buen día, buen día Estela, buen día Patito, buen día a todos los televidentes de Canal 6. Bueno, la pregunta es, ¿qué pasó ayer? Estuvo aquí el Comisario Franco Cacela. Fue un pedido que surgió de aquí, desde el Consejo, y a mí me sorprendió realmente porque se comunicaron con él, le habían dicho que venga en unos días, después, bueno, que podía ser mañana o pasado, y realmente al minuto se concretó la reunión, o sea, una muy buena predisposición de parte de él. Sí, sí, realmente hay que agradecer a Cacela la predisposición que tiene, porque fue una iniciativa que hizo Miguel Ángel Coraini de citarlo, para ver realmente cómo estaba funcionando hoy la Policía y el Comando. Si bien tenemos tres concejales nuevos, indudablemente no tenemos bien conocimiento de cómo está hoy protegida la ciudad, entonces para tener conocimiento de cómo está protegida la ciudad y brindarle algunas ideas, indudablemente era necesaria esa reunión, se había programado probablemente para el lunes, pero bueno, Miguel Ángel Coraini se conectó directamente con Cacela, Cacela dice, ya voy para allá, así la charlamos en forma inmediata, así que agradecerle primero a la Policía por la predisposición que ha tenido, que inmediatamente estuvo aquí, estaban todos los concejales, y bueno, nos explicó el funcionamiento de la Policía en estos momentos, nos explicó también que está pidiendo más cantidad de gente, pero teme que le saquen gente en lugar de que le den gente, debido a que hay refuerzos de policías en la zona de Rosario, por todo lo que nosotros tenemos conocimiento. Y también hablamos sobre el penal, la existencia de 12 detenidas, tener que ir a buscar la comida a la mañana y a la tarde, tener que llevarlas si tienen algún problema médico, o alguna cita en tribunales por su abogado o por el juez, y bueno, eso indudablemente implica personal para movimiento por estas detenidas, es decir, indudablemente el penal aquí no tiene que estar, es el concepto de todos los concejales, yo creo que de la población, y también ha sido el concepto de Daniel Toneri no más penal del intendente en Arroyo Seco, sin embargo el penal sigue funcionando en Arroyo Seco, con 12 detenidas, en un lugar que ya hemos visto que tampoco tiene las condiciones como para tener tantos detenidos, eso es uno de los problemas que realmente tienen, también estuvimos charlando referente a cómo estaban protegiendo la ciudad, lo han dividido por zona para que los móviles no pasen siempre por el mismo lugar, en algún momento con el comando junto con la policía, cuando la policía tiene que hacer algún movimiento, se ponen en contacto con el comando para que el comando le dé apoyo, sabemos que es un comando regional también, pero casi específicamente está en Arroyo Seco, normalmente hay entre 5 o 6 unidades dando vueltas, girando, le pregunté sobre los controles en los accesos, porque la mayoría de los actos delictivos ocurrieron en la zona oeste, es decir, cerca de la autopista, entonces él nos comentó que están haciendo en forma esporádica de 6 a 12 controles y que tienen un móvil policial en ese horario, que es insuficiente para nosotros, porque sabemos que los robos, hurtos y todo lo que ha ocurrido ocurre generalmente a la madrugada, entonces dice que lo iba a analizar con la parte de gobierno para ver cómo podían generar una permanencia en la zona de la autopista, yo hablé sobre los módulos policiales, que si no se podía traer un módulo policial, que he visto en muchos lugares módulos policiales abandonados, el módulo en el cual tiene una garita, que es decir, una garita policial, vos lo ves en la zona de ruta, generalmente esas garitas policiales, que con la presencia de una garita policial y con la presencia de una luz, ya alguien va a entrar a una ciudad, ya está alerta que algún policía hay o algún controlal a la entrada y la salida, me dijo que eso ya lo tiene que gestionar a nivel, digamos, de jefatura, que tendría que hacer la parte de intendencia, es decir, hemos charlado realmente muy largamente sobre las posibilidades que se pueden llegar a generar, pero vuelvo a reiterar, nosotros podemos brindar una opinión, aquí el que realmente tiene que actuar es la Secretaría de Gobierno, junto con la policía, tenemos la posibilidad de tener todas las fuerzas armadas en nuestra ciudad, falta solamente la parte militar, el resto está todo, y él nos comentaba que en algunos momentos con prefectura, también había hecho controles, con gendarmería están haciendo controles, y bueno, hay que coordinar todo eso, es decir, nosotros recibimos una opinión referente a cómo se está trabajando, nosotros no es que no estemos de acuerdo, sino que creemos que hay que reforzar la seguridad dentro de nuestra ciudad, le podemos dar ideas, pero yo creo que es una cosa que tiene que hacer la Secretaría de Gobierno, hoy tenemos un área que está monitorizada, controlada todo el día por una persona encargada del monitor, tenemos de los monitores, tenemos personal que son ex-policías, que tienen una gran experiencia, tendrán que reunirse con el comando, con la policía, con las otras fuerzas, como para generar un control permanente, no se puede generar un control de una hora, media hora, porque tendríamos que llamar a los ladrones para que vengan dentro de una hora o de hora que está la policía ahí, es decir, acá hay que hacer un control permanente sobre un lugar más caliente que la zona de autopista, y se puede realizar en 24 horas, con la UUM, con la parte de tránsito, con las fuerzas que tenemos en nuestra ciudad, pero bueno, esa organización tiene que hacer la Secretaría de Gobierno junto a lo que es la policía, gendarmería, prefectura y el comando radioeléctrico. Yo creo que debe ser la única ciudad que debe tener todas las fuerzas en nuestra ciudad, y sin embargo, tenemos hechos delictivos, ¿cierto?, que no se pueden permitir.